hola qué tal bienvenidos a mi canal aprende con david hoy voy a mostrarles cómo utilizar canva yo sé que es uno de los primeros tutoriales que subí solamente que fue un post de 1080 por 1080 en resolución ahora que he investigado más existe otra resolución que es la de 1080 por 1350 que es el tamaño máximo que te puede ofrecer instagram hay otro que son para los stories de hecho nos podemos ir aquí nos vamos a inicio ya en el otro vídeo no pude colocar la con qué aplicaciones son las que yo trabajo que son dos la de canva y la de photoshop ahorita si yo nada más estoy utilizando más la de la de canva más que nada por la plataforma y porque lo puede hacer a través del smartphone miren esto es para los stories son 1080 x 1920 yo estoy haciendo más este tipo de resolución de 1080 x 1350 porque ya hoy en día muchas personas tienen el smartphone con una pantalla grande entonces aquí yo lo que hago es este colocarlo aquí incluso aquí les muestro como por ejemplo que vamos a buscar paisaje buscamos paisaje vamos a escoger este por ejemplo hay otros que es son pro seleccionamos hacemos clic derecho reemplazar fondo aquí listo ya que tengo lo que es mi imagen de fondo incluso todo lo que ven aquí lo he hecho con canva mi logotipo aquí lo que menciona mi nombre de cuenta incluso con ese diseño de instagram nada más lo que tienen que hacer es ir segmentos y aquí está miren lo seleccionan y lo cambian de color ya lo que hice fue ajustar lo que es el tamaño entonces es eso ahora más adelante les voy a dar un tip sobre los hashtags para que puedan para que más personas los puedan visualizar y así puedan tener interacciones y ya sea que te guste tener más likes que te sigan o si lo quieres para tu negocio también o vende uno de tus servicios entonces más adelante ahorita te voy a mostrar en qué página puedes utilizar para hacer eso bien antes de continuar no olvides dar un like si te gusta este vídeo si te gustó y también ponen comentarios que es lo que te gustaría aprender sobre instagram bien ahora en el caso esta es la resolución que escojo yo lo puedo descargar lo interesante es que tú te puedes ir a tu smartphone y eso queda en la nube incluso mira me voy aquí ya nada más dejamos que se actualice voy a actualizar ya queda almacenado y tú lo descargas de tu smartphone lo publicas y listo mira ya aquí está aquí lo tengo entonces para mí es más cómodo la otra que yo les recomiendo bueno no lo he utilizado en plataforma web solamente lo he utilizado en mi smartphone es adobe photoshop con la aplicación es gratis no tiene costo y ahí puedes también este hacer buenas imágenes pero no tiene buen buen desempeño para para que puedas hacer tus publicaciones los realizas ahí los haces lo único que no me gusta no es que no puedes hacer esto desde tu smartphone o sea combinar dos colores no he encontrado la forma o la verdad ya le busqué de todo pero con la aplicación de photoshop no no me permite tendría que hacer dos cajitas una de un solo color y la otra la que yo quiero entonces tengo que ajustarlos entonces eso me quito tiempo y aquí no miren ustedes seleccionar y puedo cambiar el color me voy aquí donde está texto y digamos a miren y es lo que me gusta o sea agarra los colores de tu logotipo las que están aquí o sea todo lo que está en la imagen en el lienzo agarra esos colores miren por ejemplo aquí agarra un color del cielo yo lo puedo utilizar para colocarlo lo que yo quiera entonces aquí por ejemplo lo cambio de color con éste y miren puedo hacer mis combinaciones esto a través de web porque en el caso de camba también se dificulta eso o sea todo lo que es el web como que es más fácil tiene más más opciones por ejemplo aquí ustedes se pueden ir en transparencia se pueden bajar la transparencia o subirla como ustedes quieran aquí ustedes al momento de descargarlo incluso con la pro que les dejo el link en la caja de comentarios bueno en la descripción del video ahí les dejo un link en el cual les da hasta una prueba de 30 días con camba con la versión pro entonces los beneficios que van a tener mayor variedad de imágenes por ejemplo estas que son pro yo si lo coloco me va a aparecer la marca de agua entonces ahí si ya no me conviene miren y con la pro y hay más imágenes ahora si no encuentras las imágenes que le quiere usted puede decir a pixabay aquí lo único que tienes que escribir lo que te interesa lo que te interesa por ejemplo deportes y estas que están aquí arriba son de tienen costo los de aquí abajo ya son gratis y miren tienen buena calidad de imagen en pixabay esa es una muy buena opción para encontrar tus imágenes ahora si vamos a ir a la parte de los hashtags hay una página que me recomendaron de hecho es la que encontré así en internet y es esta for display la página se llama display purposes hashtag aquí ustedes yo aquí ya había puesto unas palabras se van en búsqueda vamos a regresar dos más ya me pasé aquí en esta parte van a escribir lo que les interesa por ejemplo escriben deportes escriben deportes y estos son los hashtags que utilizan más deportes deportes noticias ahora vamos a negocios vamos a por eso aquí me pasa otra vez negocios y miren todos estos son los hashtags que están utilizando más ahora es muy importante saber qué hashtag utilizar no puedes utilizar puros hashtags donde hay dos millones de personas que miren aquí se los explico mejor negocio y pueden ver que en la parte de aquí abajo aquí encuentran lo que es el hashtag de negocios que ya tiene seis millones o sea no puedes poner tampoco muchos hashtags de de negocios porque no te van a visualizar esto es como para cuentas grandes ya cuando tu cuenta sea grande si vale la pena utilizar yo utilizo sobre todo la plataforma es mejor ya que tú puedes ingresar aquí por ejemplo ya puedes ver este las principales que se las destacadas se podría decir los que tuvieron más ahora sí que estos utilizaron los hashtags correctamente por eso es que aparecen aquí yo lo que hago es seleccionar los que están en esta parte voy buscando hashtag pequeños medianos y grandes pequeños de mil hasta cincuenta mil ya grandes sería hasta quinientos mil y a partir del millón pues nada más utilizar dos hashtags entonces ahorita les voy a mostrar por ejemplo nos vamos en redes sociales este tiene dos millones nos vamos en marketing de afiliados que igual si tú estás promocionando productos de afiliados este te convendría mira tiene cuatrocientos diez mil entonces este sería como que una cuenta mediana vale entonces las personas luego buscan aquí y se ven que algo les llama la atención hacen un clic ven tu perfil y si les llama la atención pues le ponen like o te empiezan a seguir y es cuando ya puedes hacer tu venta entonces tú puedes basarte con este también por ejemplo puedes colocar riqueza vamos a ver riqueza no se me olvidó lo que es el hashtag vamos esperamos que cargue un millón ochocientos veintiocho o sea se entraría en el top o sea ya tenemos negocios tenemos riqueza nada más utilizas esos dos hashtags y yo te recomiendo utilizar diez de los que tienen este de cero hasta cincuenta mil por ejemplo mira este riqueza riquezas límites riquezas en límites bueno este hashtag está raro pero este es el que tendrías que utilizar o sea este es muy bueno y así encontrar por lo menos otros nueve como este para que llegues a las cuentas pequeñas y así ya empieces a tener este presencia y con la ayuda de canvas hacer tus contenidos eso sí debes de ser constante porque si no lo haces de esa forma como que ya no vas a tener esa presencia y pues te van a dejar de seguir y pues no tiene caso que publiques un día y que pasan tres días cuatro días si ya no publicas y bueno eso sería todo espero que les haya gustado este video y si pueden sí regalame un like y nos vemos hasta la próxima gracias